Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Bueno, hoy estamos en el Eurotruck a bordo de este espectacular Volvo de la serie FH, el cual he comprado amigos. He comprado varios camiones y este es uno de ellos. Lo he modificado, le he hecho varios ajustes y le he agregado 750 caballos de fuerza. Algo bastante, bastante potente. Vamos a encenderlo a ver qué tal. La verdad que es un increíble camión. Un increíble camión amigos. Tenemos un día lluvioso nuevamente. Y vamos a ver qué tal nos depara esta ruta. Vamos a ver nuestra carga. La que llevamos. Maquinaria de construcción. Llevamos 23 toneladas amigos. 23 toneladas. Vamos. Tenemos un tiempo de 7 horas para hacer esta entrega. Así que vamos a iniciar para llegar a tiempo. Tenemos dos máquinas de construcción. La verdad es que bastante, bastante interesante. Así que vamos a iniciar amigos. Estamos al interior de nuestro Volvo. El cual es bastante clásico. Bastante clásico, pero muy potente. Así que no siendo más, vamos a iniciar. Encendamos los limpios parabrisas. Ahí están. Un poquito más rápido. Quitamos freno de estacionamiento. Y vamos a arrancar amigos. Vamos a arrancar. Un día bastante lluvioso. Así que hay que ir con mucho cuidado. Vamos a abrirnos un poco para salir. Con mucho cuidado amigos. Veamos que no venga nadie. A ver. Y ahí. Ahí podemos salir. Ahí podemos salir. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Que no vayamos a tener ningún incidente amigos. Eso es. Con mucho cuidado. Y tenemos que ir ahora a la izquierda. Miramos que no venga nadie. Y salimos. Ahí viene un compañero. Que ahí nos ha dado espacio para poder salir. Así que amigos. Vamos a nuestro destino. Y confío de que todo estará bien. En esta ruta. De que nos irá muy bien. Y nada. A ver que tal. Se nos impare. Uy. Por poco. Por poco chocamos. Tenemos que ir por acá. Un cuidado. Eso es. Bueno amigos. Quiero invitarlos a que por favor se suscriban al canal. Y que activen la campanita de notificaciones. Y que les dejen un buen me gusta al video. Si les gusta. Y nada. Les estaré agradecido amigos. Por el apoyo. Por el apoyo. Que le dan al canal. Y. Uy. Que sucedió. Vamos amigos. Le aplique el freno amigos. Sin querer. Perdió fuerza. Perdió potencia. Pero. Igual manera. Este camión tiene. 750 caballos de fuerza. Lo cual es bastante potente. Y. Y no tendrá ningún inconveniente. Al subir esta pendiente. Igual le cuesta un poco. Porque lo frené. Lo frené totalmente. Y obviamente. Iniciar. O arrancar. Y coger potencia. En una pendiente. Desde cero. Le cuesta. Fue sin intención. Fue sin intención. Y. Y nada. Aquí vamos de nuevo amigos. Ahí viene un compa. Hay que encender las luces. Que no nos multan. Si no nos multan amigos. Bueno amigos. También les estaré dejando. Los enlaces directos. De mis redes sociales. En la descripción del vídeo. Para que vayan. Y me sigan. Me apoyen. Por esos medios también. Y en los cuales. También. Subo cositas. Subo cositas. Muy con. Muy. Muy seguido. Por no decir. Muy constante. Pero. Subo cositas. Por allá también. Así que. Espero el apoyo de todos ustedes. Amigos. Con cuidado. Vamos con cuidado. Tenemos que cambiar de carril. Vamos a frenar un poco. Tenemos que cambiar de carril. Vamos. Muy. Muy rápido. Que ir. Con cuidado. Hay que ir un poquito. Un poco más calmado. Cable. hay que cambiar de carril nuevamente vamos a hacerlo aquí que no viene nadie bueno amigos nada he comprado este camión al igual que el remolque también como les había comentado en episodios anteriores y nada la idea es traer algo diferente en cada episodio con cargas interesantes he estado descargando o probando algunos mods pero la verdad que no me van no me funciona no sé por qué pero me toca me toca buscar algunos que sí funcionen y que sean bastante bastante interesantes en el día de ayer también hubo una actualización en el euro en el euro y en el americano hubo una actualización una actualización y con lo cual tal vez fue por eso tal vez sea por eso pero de igual manera seguir intentando seguir buscando la manera de de poder instalar esos modos vamos a cambiarnos de carril eso es mucho cuidado vamos a pasar este este gran puente un gran puente la verdad, pasa amigo, pasa amigo que lleva un jeep lleva un jeep lleva un jeep ahí va pasando creo que es un jeep igual no lo sea jeje está lloviendo bastante duro está lloviendo bastante fuerte eh llevamos 27 toneladas amigos la verdad es que se siente porque el camión eh le le cuesta un poquito eh igual hay que ir un poco despacio también eso sí igual hay que ir un poco despacio cuidado por aquí cuidado por aquí amigos que esta curva es bastante cerrada eh con cuidado con cuidado eso es vamos a ver vemos que no venga nadie a este lado ahí nos fuimos muy bien perfecto esa es amigo por el momento por el momento vamos muy bien una ruta bastante tranquila bastante eh bastante buena la verdad eh no hemos tenido ningún inconveniente a pesar de la fuerte lluvia eh creo que vamos muy muy bien eh eso es paramos semáforo en rojo suave con calma ahí fue ah cambió cuando perdíamos potencia eh cambió cuando estábamos quitando marchas pero el camión está muy bonito eh el interior bastante 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 bonito la verdad si bien es un un interior clásico por así decirlo porque tiene tiene un diseño que que me gustaría que fuera un poquito más moderno eh pero de igual manera está muy bien tiene lo necesario tiene pantallas digitales bastante bastante buenas y nada creo que está bien eh si es cierto que eh algo un poquito más moderno sería mucho mejor y vamos tenemos aquella torre bastante curiosa eh bastante bastante curiosa vamos a bajar un poquito la velocidad que vamos muy rápidos eso es uy 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 vamos muy rápido amigos tengo que bajar un poco la velocidad porque vamos muy muy rápido y creo que vamos a chocar con cuidado con calma con calma con calma eso es vamos a parar para que pase el colega eso es lleva lleva la misma eh el mismo remolque eh que tengo yo estamos llegando a nuestro destino es una ruta fue una ruta bastante corta eh tengo que decirlo una ruta bastante corta pero hombre muy buena la verdad me gustó esta ruta aquí está nuestro destino nos abrimos un poquito para la entrada con cuidado eso es vamos a ver y vamos entrando con cuidadito eso es eso es con cuidado muy bien muy bien es increíble como como eh como se ejecutan las físicas en este juego amigos es increíble la verdad bueno amigos hemos llegado a nuestra ruta a nuestro destino perdón y nada eh agradecerles a todos ustedes por quedarse hasta el final del video una ruta cortica pero pero buena me gustó me gustó así que si a ti también te gustó déjale un buen like y suscríbete al canal estaré muy agradecido porque así me estarías ayudando y y harías que pues esta comunidad crezca un poquito más y nada esa es la idea y me motivarías a seguir trayendo contenido amigos vamos a aparcar vamos a ver si no nos cuesta mucho eso es con cuidado eso es eso es muy bien vamos muy bien vamos muy bien eso es vamos a enderezar un poco eso es se ha torcido un poquito no hay problema vamos a echar un poquito hacia adelante eso es eso es amigos ahí ahora sí vamos a darle con cuidado eso es muy bien ahí perfecto amigos todo en orden amigos hemos llegado hemos aparcado de la mejor manera así que así concluye esta hermosa ruta esta espectacular entrega y nada amigos agradecerles nuevamente no olviden suscribirse al canal darle un buen like al vídeo y nos vemos en un próximo episodio chau 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 chau